¿Y qué metodología usa usted para dar por falso el reportaje sobre su hijo Andrés y los presuntos amigos que tiene que se han visto beneficiados? ¿Cómo uno lo da por cierto y otro lo da por falso? ¿Podría poner aquí el segundo reportaje? ¿Acaban de poner el del INAI? ¿Podría poner el otro para ver qué es lo que es falso ahí? Sí, sí, sí. Sencillamente, de que no hay ninguna prueba. Estoy contestando por lo que tiene que ver conmigo. Sí, porque usted lo mencionó. Yo no lo vería en el Senado, pero usted lo trajo a población. No, 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 no. Es que no tenemos nada que ocultar. Es que yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Y no hay ninguna prueba que mi hijo haya participado pidiéndole a la gobernadora de Quintana Roo que le dieran un contrato a un empresario. Es un invento. Porque están en contra mía el señor Loret de Mola. Porque yo sostengo que el señor Loret de Mola es un corrupto. Y tengo las pruebas tan sencillas de que hay cosas que en la vida no se pueden ocultar. Algunas cosas. Sí, la investigación es la que te estoy dando a conocer. Sí, la investigación es de que hay cosas como la riqueza, que no se puede ocultar. Entonces, yo quisiera, y lo he estado emplazando aquí, que nos diga cuánto gana, cuáles son sus bienes, cómo los obtuvo. Y le he llegado incluso a plantear que le cambio mis bienes, no solo los míos, los míos, los de mis hijos, de toda mi familia, con los bienes que él tiene. Y no me ha respondido. Eso es por lo que a mí me corresponde. Eso es por lo que a mí me corresponde. La metodología es sencillamente de que es mentira, porque no ha presentado ninguna prueba. Entonces, la otra es verdad porque dice... Ah, espérame, espérame. Eso sí es verdad. A ver, aquí mismo te lo voy a demostrar. A ver, por favor, ¿me puedes ayudar? Porque son afines los... Tienen medios afines usted y tienen medios... Pero ella es una periodista. ¿Ellos? Buenos días. Mi nombre es Nancy Flores. No, me disculpen, menos como yo. Soy periodista de investigación de la revista Contralínea y soy la autora de las investigaciones. Está muy bien, este es el diálogo circular. ¿Dónde se da eso? En ningún lado. Ahora permita que vengan los reporteros que hicieron el otro reportaje para que den su explicación. Y son las dos partes, presidente. Que venga, que venga. Que lo le invitamos. Cuando yo me refiero a la metodología, me refiero a la metodología de usted para dar por cierto uno y dar por falso el otro. No, a través de pruebas. O sea, es solo su palabra. Pero las palabras no las investigó usted, eso lo investigaron ellos, así como el otro lo investigaron otros. Ah, pues que peguen las pruebas. Entonces, ¿cómo da usted por falso uno y da por valido el otro? Porque no ha presentado pruebas. Justo, la gente debe de leer los dos. No hay ningún problema que vengan, que presenten las pruebas. Sí, para que haya las dos partes. No hay ningún problema en eso. Nada más que es muy evidente de que ese periodismo, que lamentablemente predomina en nuestro país, es un periodismo servil. Así que también hay periodismo servil, por favor de usted, presidente. Vinculado al poder económico, a la corrupción, a la delincuencia. Entonces, son muy pocos y ese es un problema que se padece, es parte de la crisis, del deterioro, de la decadencia a la que nos llevó el modelo neoliberal o neoporfirista. Son muy pocos los periodistas independientes, con ética, cercanos al pueblo verdaderamente y lejanos del poder. Entonces, yo sí puedo decir, porque llevo ya muchísimo tiempo en esto, de que los cuento, la mayoría de ustedes y otros más, pero se cuentan con los dedos de las manos. Y como periodista independiente, pero además de un periodismo, no solo de denuncia, sino de un periodismo que busca la transformación, es lo que hace Contralínea. ¡Gracias! ¡Gracias!